muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luis abinader declaró que el gobierno ha licitado 2.000 megas de energía para agregarlos al sistema energético con lo que incrementará la capacidad de 3.000 megas a 5.000 megas para contar con la reserva de esta cantidad 400 megas entrarán al sistema en agosto próximo y otros 800 estarán disponibles en un año y medio el mandatario aclaró que en estos días ha aumentado la demanda por lo que la noche del miércoles tuvo récord de consumo en la historia del país con más de 3.200 megas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias